Tiene la ubicación, pues tú también deberías de correr a las autoridades y decir, a ver, esto es para el archivo de mi demanda. No nada más es que estás mintiéndonos a nosotros como público, sino que además te vuelves cómplice. Alejandra Guzmán hace una aseveración acerca de Inénel Conde, lo que dijo es muy fuerte, que dijo yo te lo voy a contar aquí. Y además, Jesús Ochoa protagoniza un encontronazo con una persona después de después de después de la toma de protesta de la nueva presidenta de México. La cosa es, esto estaba planeado, forquestado, está actuado. ¿Por qué? Te lo voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, pónganse cómodos y vamos a empezar a platicar. ¿Qué está pasando con los famosos? Me voy rápido porque quiero empezar ya a leerlos y que me digan, porque hay cosas que me parecen muy raras dentro de estos temas. Lo primero es decirles y platicarles el tema de Inénel Conde y Alejandra Guzmán. ¿Quién tiene aquí la razón por qué Alejandra Guzmán está tan segura? Y yo sí les voy a decir algo. Creo que tiene un punto a su favor Alejandra Guzmán. Ahorita les voy a decir por qué. Resulta que nuevamente salió a hablar acerca de Inénel Conde. Acuérdense que hace que fue como 15 días más o menos. Justo en el aeropuerto se intercepta a Alejandra Guzmán y le preguntan acerca de las operaciones de Inénel Conde. Y en su momento dijo algo así como de, pues claro, necesita gastárselo en algo. Después, como casi casi que dijo, después de la robadera que hizo, ¿no? ¿A qué se refería? Pues resulta que en el año 2021, rapidísimo les cuento, Larry Ramos, el que era el esposo de Inénel Conde, le ofreció un trato a Alejandra Guzmán, ¿verdad? Que estafó a mucha gente, Alejandra Guzmán entre ellos, con cuatro millones de dólares. Eso es lo que le debe Larry Ramos. Entonces, obviamente, Alejandra Guzmán en su momento, pues también asegura y asevera que Inénel Conde pues fue cómplice. Pero claro que por supuesto que sí, ¿verdad? Ella en varias ocasiones pues negó que conocía o que más bien decía que no conocía los negocios que tenía pues Larry, su exesposo, en ese momento. Que a mí me parece, y que no tiene ningún contacto con él y que pues ya se dio a la fuga el señor. A mí me parece un poco una mensada esto, porque pues claro que te casas y si te casas es porque le conoces hasta la cocina y estás de acuerdo con lo que hace. Y bueno, pues después de esto, Alejandra Guzmán sale a hablar ahora, hace unas horas, en donde le preguntan así como que, oye, ¿te arrepientes de lo que dijiste? Y ella dijo que no, dijo no me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace, casi casi dijo, oye, se hace güey y ella sabe dónde anda Larry? Esta cosa, amigos, que dijo ella al final, creo que fue muy fuerte. El asegurar y el aseverar que sabes dónde está alguien, no nada más es que estás mintiéndonos a nosotros como público, sino que además te vuelves cómplice. Y creo que esto sí tiene consecuencias legales. Entonces que Alejandra Guzmán asegure y asedere que que Ninel Conde sabe dónde está es porque tiene pruebas. Y les voy a decir que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dónde está Ninel Conde en estos momentos, porque no sale a hablar. Yo creo que si nada tienes que ocultar y nada tienes que decir, pues sales y hablas, ¿no? Y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, no es cierto. Yo no sé dónde está, yo no sé qué es lo que dice esta señora. Yo, pues no, hace mucho que no sé de Larry y punto. Pero ¿por qué Ninel Conde nos sale a aclarar las cosas? Alejandra Guzmán, pues no tiene pelos en la lengua. Y yo la verdad es que sí le doy un poco de razón a Alejandra Guzmán. De repente yo no estoy muy de acuerdo con sus maneras, las maneras que tienen los final de abordar las cosas. Pero creo que esta vez sí. Creo que esta vez sí porque, oye, si a mí me debes cuatro millones de pesos, ¿verdad? Por mucho que digan, es que ella se los gana en un concierto, lo que sea, es mi dinero. Así que yo quiero, y si no me haces caso, pues claro que me voy a ir a la yugular y claro que voy a ir. Y si me pone una cámara, pues voy a hablar. Diría Lolita Cortés, quiero pedir una cámara. Entonces, yo aquí sí le doy un poco la razón a Alejandra Guzmán. Pero sí me gustaría que entonces Alejandra Guzmán si habla bien, pues que hable bien. Y que diga, a ver, yo creo que sabe dónde está Larry por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No nada más que lo asegure, porque no lo supuso. O sea, no fue una suposición, no fue como que dijo, bueno, yo creo que Dinel Conde sabe dónde está Larry. No nos quiere decir. No, no, no dijo. Ella sabe dónde está. Entonces, que nos diga bien dónde está también. Pues si al final Alejandra dice esto y no lo dice ante la ley, pues también creo que se puede volver en cómplice. Porque entonces tú también sabes dónde está. Ahora, si tú sabes que Dinel tiene la ubicación, pues tú también deberías de correr a las autoridades y decir, a ver, esto es para el archivo de mi demanda. Yo sé que esta señora sabe, investiguenla. Pero bueno, ¿quién tiene aquí la razón? El tiempo nos lo dirá. Amigas y amigos, también me gustaría que comentemos esto que pasó ayer. Miren, a mí me pareció muy raro el tema del señor Jesús Ochoa. Ayer fue la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que la verdad, qué padre, porque es un momento histórico para nuestro país, porque es la primer mujer presidenta en la historia. Creo que por encima de muchos países que pues tienen más poder o lo que sea que México. Entonces que nosotros seamos punta de lanza en esto me emociona mucho. Independientemente del partido al que perteneció Claudia Sheinbaum o independientemente, pues es una mujer que llega a la presidencia y eso se aplaude. ¿Verdad? Ya de ahí, pues vamos a ver cómo dijo ella, sino que el pueblo me lo demanda y pues se lo vamos a demandar si no lo hace bien. La cosa aquí, amigos, es que hay gente que se intenció, entre ellos Jesús Ochoa. Miren, amigos, estuvo así la cosa. Él estaba en la calle y de repente llega un señor a gritarle cosas y él se defiende y lo empezó a atacar. Hubo un momento en donde incluso Jesús Ochoa levantó la mano y le dio un manotazo como al teléfono. Él estaba muy enojado, obviamente, porque pues si tú estás caminando normalmente en la calle y te empiezan a gritar y te empiezan a agredir, yo creo, o sea, y empiezan a gritarte traidor y demás. Yo creo que pues la verdad sí es razón para molestarse. Aparte se sabe que este señor te esmecha corta. Entonces, amigos, yo la verdad, o sea, me pongo del lado de, o sea, de los dos lados para ver, para que me digan ustedes qué opinan. Por una parte digo Jesús Ochoa no se debe de prestar estas cosas porque pues es figura pública y al final pues se tienen que cuidar. O sea, como ciudadanos cada uno tenemos nuestras ideologías y nuestras cosas, pero el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, perdón, él debe de cuidar las maneras en las que reacciona por ser figura pública, pero también volteó la tortilla y digo bueno, pero también, aunque sea figura pública, no tiene por qué aguantar que la gente le esté gritando. Nadie, o sea, es como si se ponen a gritarte porque le vas a la América o a las chivas o porque te gusta la sandía o porque eres católico o porque eres cristiano, lo que sea. Nadie tiene derecho a gritarte porque esa sí es una agresión y es una ofensa. Entonces este señor se puso como loco. Miren, amigos, a mí lo que se me hizo raro es que dije no será que estaba planeado porque el señor Jesús Ochoa aprovechó para subir su bonita foto a las redes sociales y puso así que la aparte con mucho ego, la verdad. Así de la primera mujer presidenta con el mejor, con el mejor presidente de la ANDA, porque él fue presidente o director de la ANDA y ya no. Entonces, con el mejor y luego con el mejor actor de México. Entonces yo dije, ay señor, usted nomás está aprovechando esto y reposteó el suceso que hubo y así decídele para un celular. Oye, si ya si fue algo desagradable, pues ya no nos reposteas y lo dejas así. Yo hasta creo que fue planeado. Yo hasta creo yo le hubiera dicho. Sabes qué? A ver, págale, verdad? Bueno, no, yo no lo hubiera dicho, pero. Porque no creen que le dijo a ver, páguenle a este señor que venga y me grite. Me graban y yo reacciono y que se haga viral, porque obviamente en este momento el señor necesita foco. Por qué? Porque pues si por ahí ya traí quizás su plan con. Los altos mandos para que a lo mejor lo regresen a la ANDA. Yo qué sé, pero este señor necesitaba figurar de alguna manera y lo hizo así. Me parece raro, suponiendo que no, me están saliendo los gallos, suponiendo que no, la verdad, pues es una agresión y eso no se perdona de ninguna manera. Qué opinan ustedes, amigos? Creen que esto lo hizo realmente para defenderse o lo hizo porque quería foco? Platíquenme, comentenme. Yo les voy a dejar aquí el video. Les mando muchos besos, abrazos a papachos. Cuídense mucho y nos vemos si gustan y quieren en un próximo video. Bye bye. Chau.